Tus amigos son esos que cuidan tus secretos, te dan consejos, te sacan de algún apuro. Ellos te escuchan cuando hay problemas y se ríen con tu felicidad. El tiempo y las cosas pasan, los amigos quedan. No importa la distancia, un amigo siempre está cerca, en las mejores salas, de espera. Esquinas, jardines, cocinas, en las buenas y en las malas, de día, de noche, a la madrugada, siempre. Feliz día, amigo. Cine Argentino. Vamos a verlo. Feliz día, amigo.